... Continuaremos muy pendientes del tiempo a lo largo de todo nuestro programa... ...pero ahora queremos que conozcan a Isaac y a Enrique... ...dos personas que tienen una relación, podemos decir, reciente... ...pero muy especial, ¿verdad Martina? Pues sí, conocemos primero a Isaac, está en su habitación... ...esta es su mesa de estudio, tiene 25 años... ...estudia Ingeniería Mecánica, el último año aquí en Zaragoza... ...es extremeño y no ha elegido para vivir en Zaragoza... ...un piso de alquiler o una residencia de estudiantes... ...sino compartirlo con una persona mayor, con Enrique... ...y Enrique le ha dejado la mejor habitación de su casa... ...donde además guarda su colección de más de mil cintas de vídeo... ...dedicadas a los toros, y nos vamos precisamente a conocer a Enrique Isaac... ...un amante de los toros y tú Antitaurino... ...el primer punto en discordia entre los dos. Sí, fue el primero, pero a pesar de eso hemos hecho una buena mitad. Pero aún así os lleváis muy bien y en tan solo cuatro meses... ...los conocéis, ya os tenéis cierto cariño. Sí, desde el primer día al abrirte la puerta de su hogar... ...sí, ya desde el primer día. Y conocemos a Enrique, que aquí lo tenemos contento... ...igual que Isaac, con compartir su piso con él. Contento de haberlo conocido y cada día más... ...porque para mí ha sido un sedante que no se encuentra en cualquier lado... ...eso no se encuentra en cualquier lado, se encuentra... ...haciéndolo y queriéndolo, como yo lo quiero. Entonces, ¿qué nota le pondría a su convivencia con Isaac? ¿Una nota de 1 a 10? Once. Once, un once. Y Isaac, con Enrique, ¿qué nota le pone? Yo voy a decir la verdad, un once también. Un once también. En cuatro meses se puede llegar a coger este cariño... ...porque nos decía que lo tiene como una persona de la familia. En cuatro meses tiene la suerte de que tiene un carácter... ...que se pasa de lo corriente. Es completamente... ...buscando siempre un fondo bueno en cualquier cosa que abres. Normalmente nunca ofender a nadie. Y eso es muy interesante. Usted está abonado al canal de pago de los toros... ...y tiene ahí mil cintas para ver. Y él es antitaurino. Entonces, lo de la tele, que es un punto conflictivo en todas las casas... ...¿cómo se soluciona aquí? ¿Qué es lo que ven? Pues normalmente, para no molestar a nadie... ...cuando soy yo solo, cuando no tengo ningún entretenimiento... ...pues me pongo que ya no me satisface tanto como antes... ...pero es un recordatorio de lo que he hecho y lo que he tenido. ¿Y cómo se apañan, por ejemplo, en las tareas? ¿Nos ha dicho que alguna vez vas a comprar, no? Sí, intentamos repartirla. Según el momento, cada uno podemos hacer cualquier cosa. Y tenemos a los hijos escondidos por ahí, por el fondo del pasillo. Tiene tres hijos, soy aquí en casa, hay dos hijos. Entonces, ¿cómo ven esta idea los hijos de Enrique, que comparta su piso con un estudiante? Pues estupendamente, porque, claro, nosotros trabajamos y muchas veces... Claro, les da más seguridad también, por si pasa algo. Entonces, mi hermana, pues, empezó a pensar a ver cómo podríamos solucionar ese problema... ...pues un poco de esa soledad que a veces tiene, de que a todas horas no podemos estar... ...y es la que realmente, pues, aunque ahora no quiere salir, porque dice que no le apetece... ...pues eso, que realmente es la que ya gestionó, hizo todo y, bueno, por lo menos esos espacios... ...que nosotros no podíamos rellenar, pues ella los buscó y, bueno, se hizo la gestión y... ...bueno, este es el resultado, ¿no? Con lo cual, pues, estando los dos de acuerdo y estando los dos contentos, no podemos decir nada más. Hay que decir que Enrique es el primer año que participa en este programa de intercambio... ...con estudiantes y personas mayores, pero otras veces Enrique ha visto a una persona... ...necesitada por la calle y se la ha subido a casa. Muchas veces. Ya con menos, ya que le apetece a uno, estoy solo, pues, si sube, sube. Muy bien, pues, con esta historia nos quedamos, Alba, con Enrique e Isaac, una historia que puede ser un ejemplo para muchos. Dime. Dile rápidamente, Enrique, que en unos minutos estaremos en las vaquillas de Yueca, que siga muy atento a nuestro programa, ya que está en taurino. Me dice Alba que en unos minutos vamos a estar en las vaquillas de Yueca, ya que está en taurino, no sé si le gustan las vaquillas también, aparte de los toros. Exactamente, la veremos. Todos los días, están echando muchas y son muy agradables. Pues ahora mismo encendemos la tele, y Isaac tendrá que ver un poco los toros esta tarde. Tendrá que ceder, gracias Martina. Gracias a todos, por todo. Aragón ha amanecido congelado y en la Sierra de Albarracín, lo saben bien, en el pueblo de Griegos. Lo vemos hoy en Aragón en Abierto. Por la noche han alcanzado los 10 grados bajo cero y durante todo el día de hoy los termómetros apenas han alcanzado los 6 grados. Hablamos de la localidad de Anento, donde se han congelado hasta los manantiales. Bien.